Hola, bienvenidos estudiantes y padres de familia. Semana número 10, viernes 7 de agosto del 2020. En nombre del proyecto, nuestros amigos los protocolos nos salvan la vida en el retorno progresivo a clases. Crearemos una obra de teatro sobre los protocolos de bioseguridad para el retorno progresivo a clases. Hoy revisaremos la actividad número 5, nuestros amigos protocolos en todo momento y lugar. Si eres nuevo en el canal, te habla licenciado Víctor Hugo Jaramillo. Te invito a que nos busques en YouTube como El Profe Vico. Te suscribas y actives campanita para que te notifiquen cuando subimos videos. Actividad número 5, nuestros amigos protocolos en todo momento y lugar. Vas a crear el bote de las emociones. Para ello reutiliza un frasco o tarro con tapa. Escribe en tiras de papel las situaciones que te han generado las mejores emociones en la semana y guárdalas en tu bote. Luego busca un momento en familia para abrir tu bote y compartir lo que has escrito y por qué te gustan estas situaciones y emociones. ¿Sabías que mediante los poemas las personas pueden exteriorizar emociones, sentimientos, describir su entorno desde una perspectiva artística literaria? Te invito a que escribas un poema sobre los amigos protocolos en todo lugar y en todo momento. Cuando termines, repasa varias veces la lectura y recita el poema a tu familia. Recuerda que al finalizar esta semana vas a presentar a tu familia una obra de teatro relacionada con el tema Nuestros amigos los protocolos nos salvan la vida en el retorno progresivo a clases. Redacta el mensaje final que quieras transmitir y escríbelo para que lo leas al finalizar la presentación de tu obra teatral. ¿Sabías que un par ordenado es una pareja de elementos dados en cierto orden? Por ejemplo, XY es un par ordenado, donde X es la primera componente conocida como axisa y la Y segunda componente que representa la ordenada. Estos componentes se pueden graficar en un sistema cartesiano llamado plano cartesiano. Dato curioso, XY no es lo mismo que YX, el orden de las componentes no pueden ser cambiados. Te invito a recordar a nuestros amigos protocolos que son parte esencial del kit sanitario en tiempo de COVID-19 y juega a ubicarlos en un plano cartesiano. Observa la tabla de los pares ordenados y grafica creativamente en el plano los puntos que corresponden a cada uno de los protocolos del COVID-19. Para esto tenemos la siguiente tabla, que está dividida en dos columnas. Kit sanitario con los nombres de los materiales de bioseguridad y par ordenado representado por XY, los cuales los primeros valores que están entre paréntesis representan a X y los segundos valores después de la coma representan a Y. El ejercicio consiste en crear un plano cartesiano, luego marcar en este plano cartesiano las coordenadas de cada uno de estos materiales o kit sanitario. Para esto vamos a utilizar una hoja cuadriculada reciclada. Para esto graficaremos las X, en este caso realizaremos la siguiente línea, en la forma como les indico, esta línea representa a las X, es decir, a los primeros números que están dentro de cada uno de los paréntesis. A estas X también se les conoce como abscisas. Luego realizaremos el otro trazo y esta línea va a representar a las Y, es decir, a las ordenadas. De esta forma tendríamos ya nuestro plano cartesiano, por lo menos uno de sus cuadrantes. Luego vamos a enumerar como si fuese una regla cada una de estas líneas, en este caso vamos con las axisas o las X. La primera línea que realizaremos representará el número 1, luego realizaremos la numeración 2, continuamos con el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay que tomar en cuenta que se debe realizar la numeración desde el centro hacia la derecha, más no de la derecha hacia el centro. Para colocar el orden de las ordenadas o Y, lo vamos a hacer así mismo, del centro hacia arriba. Por lo tanto, nuestro primer valor será el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta recta o estos valores pueden ser infinitos, dependiendo de los pares que debemos de ubicar en este plano. Con las numeraciones que hemos colocado, sí podemos realizar porque ninguno de los valores es mayor que 10. Luego vamos a ubicar, en este caso, primero la mascarilla, que es el primer par ordenada, en donde buscamos primero el 5, que estaría en la línea de las X o de las axisas, ubicamos donde está el número 5 y estaría aquí. Y luego tendríamos que buscar en la línea de la Y el 3. Entonces sería 5 y 3. Vamos a trazar líneas primero en el 5 hasta subir o llegar a la altura del número 3. Y luego así mismo desde el número 3 vamos a trazar líneas. Cuando estos dos puntos se intersecten, esa sería nuestra ordenada encontrada en el plano cartesiano. Podríamos colocar un punto o también dibujar la mascarilla porque estaría ubicado aquí. De la misma forma vamos a buscar la coordenada del jabón. Para esto nos ubicaremos en el número 3, que está en la línea de las X o axisas. Así mismo realizaremos líneas hasta llegar a la altura del número 5 de la Y. Aquí estaría en el 5 y luego trazamos las otras líneas. En el punto donde intersectan colocaremos nuestro gráfico. Puede ser de pronto un punto o también podríamos dibujar ahí nuestro jabón. Así haremos para el alcohol. Primero nos ubicaremos en el 2 de las axisas y luego en el 7 de la Y. Tendríamos que subir hasta la altura del número 7. En las gafas también buscaremos la X, siempre la X y luego la Y. Por lo tanto sería 5 y vamos a subir hasta la altura del otro 5 y luego ubicaríamos el punto o podríamos incluso hacer el gráfico. De esta forma culminaríamos con el ejercicio. Puedes apoyarte en el libro de matemáticas de sexto grado, en las páginas 8 y 9, o en el libro de séptimo grado, en las páginas 34 y 35. Cuando escuchamos hablar en las noticias sobre los nuevos casos registrados se refieren a cantones, ciudades y provincias. Esta distribución nos permite identificar las poblaciones que necesitan más atención en nuestro país. Recuerda los siguientes términos. Provincia. Demarcación territorial administrativa de las varias en la que se organizan algunos estados o instituciones. En este caso nuestro país está dividida por muchas provincias, como ustedes pueden observar, cada uno con diferente color, y de todas las conocemos, por ejemplo, El Oro, Loja, Azuay, Zamora Chinchipe, Cañar, Guaya, Santa Elena, Manaví, Esmeralda, Santo Domingo, Cotopaxi, Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Morona, Santiago, Napo, Pichín, Chimbabura, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Galapagos. Cantón. Unidad de división administrativa y territorial. Cantón. Unidad de... Cantón. Unidad de división administrativa y territorial de algunos países. Puede constituirse el primer nivel de división, como ocurre en algunos estados federales, o estar debajo de las entidades mayores, como provincias, departamentos, etc. Para ejemplificar, tomaremos el mapa de la provincia del Oro y ubicaremos los cantones. Aquí tenemos nuestro mapa de la provincia del Oro, el cual está dividido por cantones. El cantón. El Guabo, Pasaje, Machala, Chilla, Saruma, Porto Viejo, Piñas, Balsas, Marcabelí, Las Lajas, Arenillas, Santa Rosa y Atahualpa. Parroquia. En los municipios rurales, demarcación administrativa local, aunque carente de reconocimiento o legal expreso. En este caso, para ejemplificar, tomaremos al cantón El Guabo y ubicaremos las parroquias. Tenemos nuestro mapa del cantón El Guabo, el cual está subdividido en la Iberia, que es esta estructura de aquí pequeña de tierra. Luego la parroquia El Guabo, Barbones, Tendales y Río Bonito. Responde las siguientes preguntas. Busca ayuda si es necesario. ¿Por qué crees que el Ecuador se divide en provincias, cantones y parroquias? ¿Cuál es la máxima autoridad de tu provincia? ¿Qué funciones cumple? Crea un protocolo para viajar seguro de una provincia a otra. Recuerda que el objetivo es cuidar nuestra salud y el de los demás. Práctica corporal. Danza con historias nacionales y diversidad. Baila con los integrantes de la familia. Déjate llevar con tu familia. Diviértanse y disfruten de una gran actividad aeróbica. Pon música que les guste a tu familia. Puede ser un poco de rock, de la vieja escuela. Y muévanse con su ritmo. O practica coreografías de bailes andinos que has visto en tu provincia. No te aburras. En casa puedes repetir al menos una vez por semana todos estos bailes. Para generar nuestra obra podemos usar todo lo que hemos aprendido y como punto de partida toma en cuenta nuestras tradiciones. De esta manera valoramos nuestras costumbres y evitamos que se pierdan. Ha llegado la hora de ponernos en acción. Para la presentación final de tu obra invita a tu familia o a las personas que estén cerca de ti. Así demuestras los aprendizajes adquiridos durante todo el proyecto. Prepara tus personajes y tu escenario. Vístete de una forma muy creativa acorde con tu obra y forma parte de ella. Prepárate para que actúes. Tú y tus amigos protocolos. Haz partícipe a tu familia mediante las tarjetas de emociones. Al finalizar pide una valoración a tu familia. Explica a tu familia cómo funciona este mini teatro y cómo realizaste tus personajes. Explica a tu familia la historia que contaste, quiénes eran los personajes y los materiales y objetos que utilizaste para crearlos. Responde las preguntas en tu diario personal. ¿Por qué constantemente nos están recordando la importancia de mantener el distanciamiento social? ¿Crees importante conocer la ruta más segura para ir a la escuela y regresar a tu casa? Autovaluación del proyecto. La escalera de la metacognición te permitirá reflexionar sobre tus aprendizajes. Las preguntas de los diferentes escalones te ayudarán a identificar. El primer escalón, ¿Qué he aprendido? El segundo, ¿Cómo lo he aprendido? El tercero, ¿Para qué me ha servido? Y el último escalón, ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? De esta forma lograremos subir a la parte superior de nuestra escalera de la metacognición. De esta forma hemos finalizado nuestro proyecto de la semana número 10. Esperando que este video te haya sido de gran ayuda, recuerda suscribirte, activar campanita para que te notifiquen cuando subimos videos, dejar tu comentario, tu like y compartir el video.